Lente Regional, noticias y opinión. A todos los caqueteños que están en este momento conectados viendo esta entrevista para agradecerles por la confianza, por el respaldo que nos han brindado el día anterior y porque finalmente nuestras propuestas, nuestras iniciativas en cada uno de los municipios pues han valido la pena y se han visto reflejados en los votos. Por eso agradezco a todos los que han dado el respaldo el día de ayer y que nos tienen aquí hoy como representante a la Cámara. Ya se logró ese objetivo, ¿qué tareas hay en mente ahora para comenzar ese trabajo legislativo? Bueno, lo primordial ahora es empezar a hacer unos recorrios porque aquí está nuevamente, vamos a ir a los municipios con los equipos a primeramente agradecerles, seguidamente hablar con los alcaldes, con el gobernador para revisar qué tareas hay pendientes en Bogotá, qué actividades hay en curso, qué proyectos están todavía ahí en la fase pues de viabilidad o de poderle ya dar el visto bueno para poder generar ese tipo de jalonamiento de recursos. Y principalmente es eso, colocarnos a la orden, ir a donde los alcaldes, decirles que acá estamos con ganas de trabajar por Caquetá, generando un proceso de unidad regional y trabajando en pro de que el departamento tenga condiciones favorables para inversión, para calidad de vida, para temas que realmente favorezcan condiciones como seguridad, etc. Representante, usted decía en campaña que en muchos casos se han dedicado a hacer leyes que no valen la pena y que se requiere traer más inversión al Caquetá, ¿ya se está trabajando en esa serie de proyectos que permitan jalonar recursos para la región? Sí, principalmente es eso, yo lo decía en campaña, obviamente una de las tareas en el legislativo es hacer leyes, pero queremos generar propuestas que generen un favorecimiento para las clases más de protección del Caquetá. Lo principal, yo lo he dicho, es gestionar, es traer recursos. Hoy la gente lo que pide son obras, hoy la gente lo que está requiriendo son iniciativas que generen inversiones en el territorio y será esa la principal tarea. De ahí la importancia de hablar con los alcaldes y conocer cuál es el estado de sus proyectos, cómo va esa gestión en Bogotá, qué hay pendiente para poder llegar después del 20 de julio rápidamente y acompañar ese tipo de iniciativas. Representante, una última, usted también dijo que iba a trabajar para que la unidad de víctimas cancelara las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas en esta región. Así es, doctor Manuel, es lamentable conocer la cifra que se deuda por concepto de no pago de indemnizaciones que asciende a los 25 mil millones de pesos y por eso vamos a trabajar en pro de conocer el estado real de esos trámites, cómo es la tramitología, cuál ha sido la tardanza y de esa manera poder dinamizar rápidamente esos procesos para que a las víctimas de Caquetá se les reparen integralmente, para que existan realmente esas indemnizaciones como lo están exigiendo y que como por ley tienen derecho. Doctor Héctor Mauricio Cuellas, representante de la Cámara por el Partido Conservador, gracias por atendernos en el ente regional. Ha dicho que hay tareas puntuales para comenzar a trabajar en el Congreso de la República con ese propósito de beneficiar a los caqueteños. La Cámara de Leonardo Díaz, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONPACA. CONPACA, con su familia cada día más cerca. Vigilado Super Subsidio Familiar.